Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, este video será un día conmigo pues obviamente voy despertando, ustedes ya saben que cuando les hago un día conmigo es prácticamente desde que me levanto, ayer me lavé el cabello y cuando me lavo el cabello pues no me lo dejo pues así al aire, sino que me hago unas colitas, por eso me ven así como con trencitas Irving ya se está bañando son las... falta un cuarto para las 9 este día hay varias cosas por hacer, vamos a... yo voy a comprar los regalos para el 14 porque él tiene algo que hacer así que se viene un super video, acompáñenme Chicos me acabo de bañar, el pelo como me lo mojé ayer pues no me lo lavé, solamente me hice una cola este... así es como voy a andar este día, solamente me voy a poner unos tenis y... no sé si me va a quedar tiempo para maquillarme pues porque tenemos que ir a hacer un par de cosas ahora en la mañana así que pues nada, ahorita no sé qué me voy a hacer en el pelo, me daban ganas de ponerme una gorra porque lo ando fuera de... de... de esta delito, o sea miren miren, miren, miren tal vez un moñito o algo así, voy a ver que se me ocurre bueno, listo, me hice un moñito, así me voy a ir, me lo hice con ganchitos andinos porque cuando me hago moño no me gusta usar cola porque se me revienta mucho el cabello entonces uso ganchitos andinos así que ya quede lista, me voy a llevar este bolsito los tenis, son las jeans de cifrado ahí así que vámonos ya vamos saliendo de la casa, miren, yo quiero maquillarme, o sea voy a dar ganas de maquillarme pero, bueno, lo que hice que fue traje mis cositas de make up y no sé, voy a tratar de hacerlo aquí en el carro yo admiro a las mujeres que tienen la habilidad de maquillarse en un vehículo en movimiento porque a mí sí que me cuesta bastante pero pues hoy ando ganas como de hacerme algo normalito, como siempre así que, pues me voy a ir maquillando en el camino creo que vamos a comer, ahorita vamos a tomarnos un cafecito y a comer algo, creo que todavía alcanzamos Irving tiene las cosas que tiene que ir a hacer tipo a las 10, ¿verdad? sí que tenemos una hora todavía no, está pinchada la llanta ay no, escucho el ruidito de chucu chucu vamos a ver la llanta de allá nos anda dando problema porque se pinchó la primera vez y le pusieron mecha y ayer que íbamos para termales se volvió, o sea, estaba de nuevo con el... estaba pacha y le pusieron parche y le pusieron parche ah, vaya, es que si Fredo hizo... hizo algo contalo, ¿qué hiciste mamá? ay, bicho, la cagué en mi parche de mal hace poco y cuando retrocedió, la parte de adelante quedó trabada en las cositas que ponen siempre como para el tope del carro entonces ahí se destrabó y se escuchó un tucu 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 y a veces da como la sensación de que se ha pinchado una llanta y ayer sí era la llanta pero pues hoy dice Irving que no pero bueno, vamos a continuar nuestro viaje ya estuvo, ya me maquillé, miren, así que... lo venía haciendo ahí en el camino, en las cejas fue lo único que me costó que esto me quedó más negra que del otro lado pero... pues ni modo, así vamos a andar gracias, mi amor comenten, bicho, se ve bonita la idea bueno, entonces ahí está, ese es mi make-up esto es lo que me hago casi siempre o sea, una sombra anaranjadita de arriba un poquito de iluminador es como mi maquillaje de día, se podría decir así que ahorita vamos a ir a comer no sé dónde no sabemos a dónde vamos a ver el primer lugar que encontremos nuestro lugar de desayuno será Mr. Donut así que ahí vamos a comer yo amo pedir aquí el combo de huevo estrellado aquí el combo de huevo estrellado y sin Fredo le gustan el tamal frito de elote así que casi siempre pedimos lo mismo lo que sí es una delicia es el café de acá el café de aquí y de Panadería San Martín obviamente Panadería San Martín es mucho mejor el café pero eso, o sea, estos dos lugares me encanta el café y ahorita necesito uno para terminarme de levantar así que vamos a comer ok, como que está un poquito lleno pero vamos a hacer fila ahí está toda la comida que vas a pedir ¿están? sí, por favor no, tamales me quedo tamales ahí están, ya están preparando mi plato aquí está, este será mi súper desayuno huevitos, crema y frijoles, queso, café, el pan me gusta este, el cabeche o sea, es como chiles a la peña y el azúcar y todo lo más y aquí viene San Fredo con sus tamales y chorizo quien hace esa mezcla no sé, es que los vi ricos, te lo juro dije yo, mire, sámpenme unos dos chorizos ahí no es nada que ver pero sámpenme los ahí está, mire Irwin normalmente siempre pide como sus tamalitos así, pero pues hoy le puso chorizo a las cosas así que vamos a desayunar y continuamos con nuestro día seguimos con nuestro día por acá es donde Irwin tenía que hacer su mandadito así que vamos a estar acá un rato un mandadito un mandadito ¿cómo puedo decir pues? ¿qué digo? algo, algo pronto lo van a ver ajá, vaya, tenía que hacer algo acá ajá y como les digo creo que sí nos vamos a tardar aquí un ratito yo voy a dejar aquí a Irwin un rato y luego voy a regresar quizá puede estar acá unos 20 minutos y vamos a continuar lo único que acá es un laberinto estamos para arriba es un laberinto y cuesta llegar pero yo creo que ya estamos cerca bueno, ya voy sola voy a ir a creo que a Multiplaza o a la Gran Vía Irwin piensa que me voy a hacer las uñas y creo que sí o sea, no sé depende si me alcanza el tiempo pero pues realmente voy a comprarle sus regalitos este tengo pensado por ahí algo algo muy bonito que se los voy a mostrar y pues nada se nos viene esta fecha muy especial es la primera vez que vamos a celebrar un 14 de febrero así que pues nada creo que sea especial para los dos creo que también voy a aprovechar a comprarme algo de ropa si encuentro o sea, si hay algo que me gusta pues lo compro, ¿verdad? vamos a ver vamos a ver qué encontramos listo ya llegué a la Gran Vía vamos a empezar por acá miren chicos, yo no sé yo soy súper alérgica a casi todo y no sé qué fue o sea, no sé qué fue lo que me pasó pero miren cómo ando el cuello o sea, se me han hecho como cositas rojas aparte que yo soy súper delicada de la piel así que voy a andar como que a saber qué he comido o sea, ando full alergia pero solamente es en el cuello y en parte de los hombros qué raro ¿saben algo? siento rarísimo como que algo me falta estoy tan acostumbrada a andar con Irvin que ahora quedando sola siento muy extraño y si me preguntan ¿dónde está Mavis? ahora es sábado Mavis tiene clases de inglés así que pues ahorita está en clases ok así que vamos a entrar acá creo que voy a ir a ver a Simán ahí vamos a entrar lindo al área de niñas y sí, hay descontos y aparte si me ven con esta super bolsa es porque también he encontrado vestidos súper chivos a 12 dólares así que vamos a ver qué hagamos bueno chicos, estoy acá porque yo no tengo la habilidad de andarme escondiendo para las cámaras así que pero les voy a mostrar lo que me voy a probar este es el primero miren qué hermoso definitivamente me gusta más cómo se veía colgado porque es que así miren o sea, me falta un pedacito de cierre y sí me cierra pero es que yo siento que de la chichis me la aplasta mucho y no, no lo sé no sabe tan lindo por cierto me los estoy probando porque están en promo este está en 17 y costaba 199 chicos, ahí una loca me hubiera comprado algo así a menos que fuera una ocasión especial pero miren no talla tan bonito como imaginé este me encanta miren o sea, se ve bien sí me veo como que si fuera dama de honor de algunos pues 15 años pero o de alguna boda pero pues me gusta me gusta mucho 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 miren o sea, todo está prudencial sí me gusta ah, por cierto mi peinado se fue en el otro en el otro vestido pero este sí me gusta este está ya L porque me gustó que quedara flojito y es como tipo satín y dice que ahorita está en 12.99 pero miren cuántos descuentos le pusieron soy un hermoso capullo miren este me gusta mucho miren si me voy a cortar esto miren cómo está la espalda y acá tiene como no sé como algo para doblar y se ve bonito o sea, sí me gusta pues ustedes saben que Irving está por venirle la placa así que yo le voy a organizar como una pequeña fiesta y esta sería una buena opción o sea, sí me gusta o sea, yo sé que aquí de frente y solamente me hace falta estar en un jardín pero miren qué bonito o sea, está como me gusta me gusta, me gusta y está en 12 dólares este es el otro es como así de la espalda miren pues sí me gusta pero es como un poco incómodo así que pues no sé no sé, miren este otro también me gustó miren qué bonito es como flojito de acá abajo y de las mangas también me gusta mucho de la espalda es así y tiene ese diseño acá así que me gusta mucho bueno chicos al final me voy a llevar estos tres este el que parezco capullo y el vestido de ama voy a llevar estos tres y esto pues lo devuelvo así que hoy sí vamos a comprarle el regalo a Irby pensé en regalarle zapatos pero eso le regalé en diciembre así que no no le voy a regalar zapatos pero tengo pensado algo y voy a pues a ver opciones porque quiero hacer algo especial pero es que no se los puedo decir porque no sé si saben no sé si voy a subir este video no sé si lo voy a subir antes del 14 listo chicos ya llevo dos cositas entonces les cuento no les voy a mostrar qué es porque pues creo que lo voy a subir antes del 14 pero lo que quiero hacer es hacer una caja como con muchos regalos y ahorita llevo dos estoy tratando de conseguir el tercero porque no me gustó lo que había acá así que vamos a seguir viendo me vine a almorzar algo estoy aquí en Go Green ya compré lo de Irby unas cosas porque me hacen falta otras ya se hicieron las 12 y media de la tarde Irby no había comido así que pasé a dejarle comida y voy a regresar otro ratito vamos a seguir buscando otras cosas porque ay es que como quisiera contarles pero yo sé que he cifrado a ver este video entonces no puedo por cierto quiero mostrarles miren qué bonito se ve este fue el que compré en EPA me gusta la cosa esta del volante no sé cómo se llama pero me gusta como brilla listo ya mi amor terminó de hacer lo que tenía que hacer ya vamos de camino a Servi ¿cómo se llama? Servi Screen a traer el teléfono bicho que se me quedó ajá vamos a eso y no sé si está en el hambre o tiene ganas de comer algo yo sí ya vamos a ver qué comemos el lugar donde íbamos a traer el teléfono estaba cerrado y así que nos venimos para la casa nos vamos a cambiar me voy a a vaya muchos me habían dicho que qué color de tinte me ponía y a qué salón iba y pues realmente el salón lo tengo en la casa porque me lo pinto yo les voy a contar por qué no gracias no gracias porque este ahí está mi amor ofreciéndome un tecito porque él se va a hacer su cafecito de la tarde este porque a veces o sea a veces queda como o sea no me llegan al tono y me dejan un espacio o sea es como no sé cómo se llama beta creo entonces se ve el color y no me gusta entonces por eso prefiero hacérmelo yo aquí en la casa para lo que sí voy a salones es para que me lo planche que me den tratamientos peinados sí para tratamientos peinados alisados porque se supone que ahorita ando vaya fíjense que yo me hice un alisado que quedaba 100% liso sí pasó pero me dañó muchísimo el cabello mucho mucho y me tocó empezármelo a recuperar se supone que el alisado que yo me había hecho era para cabellos rubios y dañados entonces yo confié en eso no voy a decir obviamente a qué salón fui porque pues yo sé que los cabellos rubios son muy difíciles de llevar entonces tal vez a veces el salón no es el malo sino tal vez la persona que te lo aplica o te lo aplicó mal o te pasó mucho la plancha entonces pueden pasar varias cosas por eso ustedes si van a arreglarse el cabello sepan bien dónde lo van a hacer en mi caso yo no soy tan clavada con eso y pues nada después me tocaba el retoque y ya no fui obviamente ya no fui me costó 200 dólares el alisado y me costó más la reparación pero este pues nada son cosas que pasan con el cabello las mujeres sabemos cómo nos fregamos el pelo así que pues es parte y sobre todo cuando andas el pelo rubio entonces les voy a mostrar cómo me lo pinto yo les voy a mostrar el color que uso y les voy a mostrar todo bueno aquí está yo uso peroxido de 30 como pueden ver de esta marca y ocupo de color perfect el quiero ver no tiene ahí el número aquí está es el 1289 se llama rubio especial perla cedre este es el tono que yo ocupo y aquí están los dos guacalitos este es el que se ocupa normalmente pero yo prefiero hacerlo en un guacal o sea yo prefiero hacerlo aquí porque tengo como más espacio para revolver aquí están los guantes y aquí están las brochas todo lo que vamos a ocupar y luego de eso me voy a poner una camiseta de esas que no importa si manchamos esta yo la ocupo para dormir y nos vamos a dividir el pelo como a la mitad ya les muestro como ya me puse los guantes y me dividí el pelo así ok y atrás tengo un ganchito como pueden ver entonces voy a empezar aplicándolo desde acá y voy a ir repartiendo como las partes luego para acá y así voy a ir ya les voy a mostrar como voy a quedar ya cuando termine todo porque de verdad que si me les ingenio para pintármelo yo sola y pues algunas veces me lo pinta mi mamá otra cosa que no dejo es que me corten el pelo en algún salón de belleza sino que la única que me corta el pelo es mi mamá o me lo corto yo pero ya de ahí no me gusta como que alguien más me lo corte puedo hacerme un corte chiquitito pero pues confío más como en hacerlo yo o que lo haga mi mamá bien así que ya miren o sea nada más me pongo en la parte donde tengo raíz y un poquito más abajo ahora la vamos a dejar actuar por unos 40 minutos y vamos a esperar pero bien ahí está esto fue me subió un poquito todavía pero ahí está vamos a esperar casi casi que ya cubrió como pueden ver mi base natural no es tan oscura entonces eso hace que agarre más rápido el tono del pelo ya se cumplió el tiempo necesario así que ese me voy a meter a bañar para quitarmelo ya me bañé y ya me lavé el pelo miren así quedó como pueden ver no se ve ningún corte se ve todo parejo así que ahora me lo voy a a secar ya estuvo ya me sequé el cabello así quedó miren como se ve el tono desde acá para que puedan verlo así se ve ahora me lo voy a planchar ahí ando modo leoncita porque se me esponja mucho pero ahora me lo voy a planchar bueno chicos así terminó ya mi cabello miren ya lo planché aparte si ustedes estuvo viendo mi tiktok pues me acompañó a maquillarme miren como acaba el maquillaje y también a ponerme mi vestidito que es el vestido que compré ahora miren que bonito se ve así se ve y estoy usando unos tacones bueno estos ok así que nosotros nos vamos vamos a ir primero a cenar después vamos a ir a ver una película y luego pues nos vamos a algún bar o algo a tomar algo hace mucho que no lo hacemos así que vamos a disfrutar ahora un ratito voy a ver si las voy a seguir grabando porque si no termino ahora el video voy a hacer un 24 horas conmigo y así lo termino hasta el día de mañana para que pues vean prácticamente toda la rutina así que vámonos bueno chicos venimos un ratito al lugar bueno chicos miren que bonito este lugar me gusta hace mucho que no venía bueno chicos son las 4 de la mañana venimos llegando a la casa la pasamos super chido como voy a quitar ya mis botas porque al final me puse unas botas y este pues creo que les voy a seguir grabando el día de mañana nosotros ahorita vamos a dormir un ratito yo tengo mucho sueño la pasamos super chido la verdad ya lo último logramos ver a René coincidimos así de pura casualidad este y cantamos un ratito les voy a dejar a continuación o sea miren parte de lo que llevamos es el carajo aquí así que me puse a cantar ahí un ratito les voy a dejar a continuación pero gracias a Dios ya estamos aquí en la casita así que vamos a mimir y por cierto el maquillaje miren todavía anda medio intacto creo que un poquito los polvos quiero ver los polvos creo que si se se desvanecieron un poquito pero pues me voy a desmaquillar creo que me voy a bañar un ratito con agüita caliente me voy a poner pijama y a dormir ya me desmaquillé ya me puse pijama miren algo importante es por muy cansadas que vengamos porque por ejemplo yo ahorita ando muy cansada tengo mucho sueño pero siempre hay que desmaquillarnos porque si no nos desmaquillamos nos puede dar muchas espinillas mucha acné aparte de eso pues no es bueno para nuestra piel así que yo ya me desmaquillé ya puedo dormir tranquila y oficialmente hoy es mi cumpleaños ya quiero ver sí son las 4 de la mañana miren así que oficialmente ya tengo 27 chicos así que me voy a dormir un rato y despertamos en unas horas obviamente yo no tomé pero ya van a ver así que predo es que me he reído se los juro me he reído mi amor ¿qué tal tu noche? fue una noche loca pero una noche ¿qué pasa? una noche loca no pero bastante buena para empezar tu cumpleaños pero amor pues estás celebrando solo mi amor tu cumpleaños mi amor ¿y por qué lo celebras vos y no lo celebro yo? ¿cuándo lo estás celebrando? que hay que me explique se supone que él era el conductor designado pero valió en la cajuela lo traía mamá ¿sigues ahí? amor ¿sigues ahí? sí, estoy bien buenos días amor buenos días ¿qué tal amor? ¿cómo bromeo? bien no se te escucha bien 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 bueno chicos este ya es un poquito tarde no hemos comido nada ya vamos a ver qué vamos a comer recuerden que lo que yo tenía planeado era pues un día conmigo pero al final le voy a dejar 24 horas conmigo pues porque ya se nos hizo el día siguiente así que acompáñenos a comer chicos se me olvidó grabarles cuando salimos de la casa pero bueno venimos a desayunar estamos en panadería San Martín yo amo acá las pizzas y las ensaladas bueno casi todo de acá pedí carpaccio de aguacate que por cierto por allá lo traen y mi juguito de Jamaica miren qué rico está un mixto también que lleva como lo mismo gracias pero pues yo lo prefiero así así que vamos a al mor desayunar como siempre creo yo qué pasó amor es que es que bichos ustedes saben de un gran indio nunca había probado eso gracias muchas gracias hasta que conocí a él y cuando me dijo mira te gusta el car ¿cómo se llama? carpaccio dije y a mí me sonaba caparzo porque hay un hay alguien que se llama así rescatando al soldado de raya y yo caparzo caparzo decía por el soldado que se llama así pero cuando lo probé vieron que es rico es es rico es rico este pues sí es de aguacate lleva alcaparra cebolla queso pero Irving probó el de salmón y le gustó mucho en Guate lo pedimos y le gustó bastante así que valió la pena así que vamos a esperar que no se hagan el almuerzo bichos bichos ando tomando fresco de Jamaica porque ayer tomé mucho no vieron vieron bichos tomé un poquito ayer y ahorita andaba la necesidad de otro sabor en mi boca porque andaba como Jägger ajá tomó así Jägger y puchica bichos si ahorita yo le dije a la Maytron mire por favor traiga la bebida rápido y le dije porque no aguanto o sea vaya para decirles que el de Guaro Baratos y lo de ayer se dan los tiros juntos si 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 se tomó una botella entera de Jägger se tomó tomaste cervezas tomó mojitos tomó Hawái Sex and the Beach de todo mi amor y ahí está sobrevivió ahí estamos recuperándonos este es un nivel de bolo bichos o sea miren pidiendo caldito ve ahí está el caldito miren la sopita bichos huele súper rico necesario justo y necesario y aquí están los preparativos para la sopita nos contás si funciona nos contás si funciona si siempre va a funcionar no esta sopa ay no Irving Dios mío ya estamos en la casa de regreso nos vamos a acostar un ratito vamos a dormir un rato recuerden que pues obviamente el día de ahora estoy cumpliendo años y pues yo creo que Irving y mis papás ahí están miren se creo que ya no sé si ha pasado literal todo el rato entonces creo que vamos a cenar o algo así ¿no? entonces hay como no me quieren decir que es lo que hay solamente me dijeron que a las 6 tengo que estar becha así que después me voy a ir a maquillar vamos a descansar un ratito estoy aprovechando obviamente en editar este video y obviamente se lo subo hoy el no sé si voy a hacer video de mi cumpleaños o sea lo estoy pensando pueda que sí pueda que no no sé pueda que sí quizás sí fíjense no sé sí grabarlo va a ser chido ¿sí? bichos pidan el video el cumple el día de mi cumple ella me recomendó que lo hiciera sí es cierto porque él iba es que mire hay algo bien importante vení amor y tú que tienes más experiencia querido no me lo vas a negar que a veces cuando andamos grabando dejas de disfrutar algunas cosas por tener que grabar entonces eso te quita como el tiempo o el espacio para poder disfrutar con tu familia y para nosotros amor ¿verdad? ya viste los cumpleaños son algo súper importante y las pasamos como hablando chambreando y eso así que pues no sé si lo voy a grabar pero el cumpleaños de Irving íbamos en el camino y le dije no vas a grabar el cumpleaños y me dijo lo grabo sí obvio que sí pero yo quisiera que sí lo grabaras amor porque va a estar bien bonito o sea yo soy malo para la sorpresa para decirles que mi primer regalo porque me ya me dio mi primer bueno dos regalos la botella de vino y otro regalo que no quiere que diga ¿por qué no quiere que diga? no porque no son cosas tuyas entonces me dio mi regalo hace como tres días ¿verdad? sí porque no soporté él no puede guardar regalos y yo le decía a mi amigo mira ayúdame a conseguir esa onda lo estaba presionando y lo logramos conseguir y todo pero yo dije pues chica y si se lo de hace el domingo qué cumpleaños pero yo así que se lo quería decir y te dije para decirles que ahorita estaba mira te tengo algo a la que te guste yo decime qué es pero ya con ganas de decir soy malo para la sorpresa pero créanme que el primer regalo fue increíble y el segundo hay una botella de vino que se llama Caymos y acá pues a veces cuesta como conseguirla entonces estaba buscando un lugar donde buscar esa botella y eso pero Irving no toma vinos entonces él no sabía dónde ni nada y casualmente para Daria San Martín hay un vino que también me gusta que igual se los recomiendo se llama Alpacas y nada me dice ah bueno pues que se sume a la lista de tus regalos y todo lo demás y otro regalo que pronto lo van a ver en el video ya ves me cae mal que me digas eso ahora decime ya sabes vos de aquí ándale mamá ándale no este ahí lo deben bichos en los videos ese ese es el regalo creo yo más especial lástima que todavía no se los puedo mostrar creo que se los voy a mostrar hasta la otra semana si sería solo otra semana verdad así que ni modo pero igual créanme que ha sido una semana súper linda súper chiva igual se nos siguen viniendo fechas especiales como el 14 de febrero ya casi también ya tengo pensado el regalo también y lo o sea pero ese sí el 14 lo planeamos juntos estamos pensando de hecho en irnos a un lugar ajá exacto ajá entonces ahí vamos a ver qué es lo que qué es lo que se nos viene en el camino pero mientras tanto yo me quiero despedir de ustedes como siempre agradeciéndoles por sus comentarios por sus likes por todo 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 gracias gracias por ver mi video siempre y nosotros nos vemos hasta la próxima chao chao te amo chao chao ¡Gracias!